La situación actual del sistema de salud en nuestro país, donde encontramos hospitales públicos deficientes, escasez de medicamentos, personal reducido en las distintas áreas y especialidades. Bueno, pero por lo menos tenemos hospitales a nuestra disposición en las ciudades capitales y poblaciones urbanas, como por ejemplo el municipio de Uncía, ubicado a 250 kilómetros al norte del departamento de Potosí. ¿Pero qué pasa en las áreas rurales de nuestro territorio? Comunidades alejadas que no cuentan con hospitales de primer, segundo o tercer nivel de atención, mucho menos médicos especialistas que puedan prestar su servicio a la comunidad, lugares donde apenas se puede encontrar una puesta sanitaria, con los insumos médicos mínimos y personal de salud disminuido a su mínima expresión, donde no existen más medicamentos que un simple energésico o un antiinflamatorio, que no son suficientes para tratar las dolencias y padecimientos de los comunarios. Viendo esta situación, nos trasladamos a Dosario, por caminos de tierra poco accesibles. Es la comunidad ubicada aproximadamente a tres horas en movilidad desde la población de Uncía, pasando por Calacala, Xucuta, Pocoata, Macha y Palca. Dosarios se encuentra al norte del departamento de Potosí, a más de 4.400 metros sobre el nivel del mar. Región dedicada a la agricultura y milia, donde conocemos la triste realidad sobre la salud en esta región, gracias a don Hermógenes y su familia. Buenas tardes, hoy nos encontramos en Rosario, ya que no todo siempre es feliz, ya que vamos a saber un poco sobre lo que es la salud de Bolivia. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo Hermógenes Jan Coquispe, de la comunidad de Rosario. Nosotros vivimos aquí, desde mi nacimiento son 41 años que vivo aquí, desde que me aparezco. Yo compongo que en mi familia somos, tengo seis hijos y nosotros somos ocho. En la comunidad vivimos en Rosario, casi 82 habitantes. Bueno, don Hermógenes, nos puede comentar, ¿qué hace con uno de sus hijos? ¿Se enferma? Bueno, cuando aquí nos enfermábamos, no había antes ni hospital, ni posta sanitaria, nada no había, sino que tendríamos que llevar Potosí o si no, Uncía. Pero sabemos que no había también economía y antes había ir en camiones, en flota y teníamos que llevar, pero teníamos ocasiones no llevar. Aquí nosotros nos curábamos con medicinas naturales, como decir, eucalipto, tuzoayo, miel de abejas y huirauiras. Con eso nos curábamos de gripe, tos, con eso nos sanábamos. Y también cuando había, nos facturábamos nuestros manos, o cualquier cosa nos hacíamos la sutura en los brazos o en el pie, entonces, ese nos curábamos con medicamentos naturales, como ser, grano, lagarto, siripitas, después sanos, sanos, y un garbanzo que dicen y areta, vien de abejas, como estos curábamos. Así nomás también era en nuestra vida, como antes que vivíamos. Bueno, don Hermógenes, ¿nos puede comentar cómo es la realidad de la salud aquí y de la atención que reciben ustedes de los centros hospitalarios? Sí, un poco complicado es porque no es tan cerca al centro de salud de Rosario, un poco es más o menos distancias, lejos, más o menos hablando de coilpa, de jachojo, o sino de muñachuto. Entonces son casi una hora o cuarenta minutos. Cuando tenemos un enfermo, tenemos que llevar a pie. a veces cuando estamos llevando al enfermo al centro de salud, ahí sí que varias personas pueden fallecer. y una vez también una persona por traer de este dolor de barriga falleció, ¿no? Entonces, lo importante es necesario que podemos ampliar los caminos hablando para llegar más rápido, para tener movilidad. Entonces, hay casos como venir rápido. También en la posta, no hay pues muchos especialistas, sino que hay enfermeras nomás, ¿no? La enfermera también no sabe nada todavía. Sí, no sabe pues la enfermera de auxiliar nomás también, ¿no? Entonces, es importante que podría ser que abarque a todos los centros de salud en los campos, que puede llegar por lo menos un especialista, ¿no? Así que no podemos perder más vidas en ahí, ¿no? Bueno, doña Victoria, nos puede contar, por favor, cómo es que usted tuvo a sus hijitos. Bueno, doña Victoria, nos pede contar, por favor, ¿cómo es yo usted tuvo a sus hijitos? Bueno, doña Victoria, ¿nos puede contar, por favor, cómo es usted tuvo a sus hijitos? y se ha pasado algo malo en el parto. En este hospital, en este caso, se ha pasado algo malo en el hospital. Bueno, don Hermogenes, ¿nos puede comentar, por favor, sobre el accidente que tuvo? Yo me dedicaba a la agricultura, pero el abastecimiento de economía cuando ya tenía hijos. Ya no como abastecer con la plata, ¿no?, en el estudio. Me dediqué a la minería, en la mina, sacando carga con el gin. Y ahí, he perdido mis dos deditos, mi brazo tengo una ruptura también, ¿no? Entonces, eh, tengo que ir cada semana, tengo que ir a hacer mis tratamientos allá en fisioterapia, ¿no? Entonces, también tengo que ir con mi doctor. Entonces, cada semana que viajo son tres horas y media. Y de vuelta son siete horas, ¿no? A veces también no hay tanta economía que tengamos para viajar. Así estoy viajando con mi plata. Varias personas también que íbamos a nuestro, a hacer control a este, a un día. La misma hora perdemos tiempo y también al viajar hay falla de conducción también. Hay varias personas también al viajar mueren también al volque, ¿no? Entonces, eso no queremos nosotros. Por eso pedimos que haya en el municipio o sino en la posta que tengamos especialistas. Eso es lo más importante. Bueno, don Hermógenes, para despedirnos, ¿nos puede decir, por favor, las necesidades que tienen ustedes acá en Rosario para la petición de hospitales para mujeres embarazadas, jóvenes trabajadores o personas de la tercera edad? Empezando con el trabajo de la minería. A veces ocurre en la minería muchos con planchones, cayendo en los cuadros o cualquier motivo, ¿no? Cuando podemos, cuando no hay hospitalización en Coquichaca, los más los que operan, los que hacen la cirugía, ese se necesita mucho. Cuando no hay eso, entonces nos ponen una medición para aguantar esta oncilla. Entonces, una persona que ya está a punto de fallecerse, entonces ese medicamento no se encuentra. Ahí no más también hay muchos que fallecen los nineros, ¿no? ¿No? Necesitaríamos, más que todo, como sea de la traumatología, cirugía. Después, muchos especialistas. Y también de los mayores, de los mayores, ya no sabemos en cómo tienen la enfermedad de los mayores. Más que todo, pero se enferman con la bicicleta, ¿no? Con dolor de barriga. Entonces, para eso necesitamos especialistas siempre, ¿no? En Coquichaca. Más que todo, más cerca que nos queda del... De aquí, de la comunidad de Rosario. También, como de la primera sección, ¿no? Lo que necesitan más que todo es eso. Los especialistas, la cirugía, ¿no? Para que... Para que hagan la cirugía, la barriga, más... Más necesario. Ese necesitaríamos. También para las embarazadas, las... Para las madres. Claro, se necesita también, pues. Porque muchas madres... Yo, lo que vi desde pequeño, lo que he visto. Hay un fallecimiento de madre. Porque no se puede nacer la baba, entonces, de su vientre. Entonces, hay veces, no sé qué ha pasado será, pero... No puede aguantar el dolor. Y con el dolor parece que se mueren mucha gente, las madres. Igualmente, para los niños. Hay veces mueren con diarrea, con gripe, o con tos, con álcool también, ¿no? Más que todo, cayéndose. Sabemos que los niños son un poco... Caminan de jadeza, sin ese motivo. Se caen de espalda, o si no, de cabeza. Para eso necesitamos siempre. Todos los especialistas que son cirujanos. Eso necesitamos. También, para el centro de salud, lo que tenemos en los centros de salud es... Necesitamos, por lo menos, un especialista que venga ahí. Por lo menos, que... Conozca todo el medicamento, ¿no? Para nos puede dar, para dolor de barriga, ¿no? Entonces, para esas cosas que ya sabe. Ya tiene licenciatura de ellos, ¿no? Entonces, su especialidad. Para eso, necesitaríamos aquí. Eso, eso es lo más importante que necesitamos en los pueblos lejanos. En las comunidades, más que todo, necesitamos ese. Y también podríamos necesitar ambulancias, ¿no? Para que nos puede traer, o nos puede llevar más rápido. Pero no tenemos unas ambulancias más pocas. Pero necesitamos un tanto más ambulancias que puede funcionar. A lo menos, para la cooperativa. Necesitamos un hospital de tercer nivel o segundo nivel. Necesitamos porque... Así que ya no podemos morir más ya los mineros. De esta manera, culminamos este deportaje con las esperanzas de haber aportado un granito de harina. Para cambiar la triste seguridad de la salud en las comunidades alejadas de nuestro país. Así mismo, con el fin de concientizar, no solo a las autoridades, sino también a la población en general. Sobre la prevención y el cuidado de la buena salud. Bueno amigos, es así como nos despedimos con esta lista desde Tomando el Camino Sía. Donde se encuentran los hospitales más cercanos con especialistas para esta gente. Que vive acá en Rosario y en otras comunidades aledañas. Demos gracias a Dios por brindarnos un día más de vida con buena salud. Y pidamos también por aquellas personas que luchan grandes batallas con el fin de vencer a la enfermedad. Gracias. Gracias. Gracias.